¿Cuál es su problema? Bueno, le voy a decir, el problema no es mío, es de mi marido. ¿De su marido? Porque... Bueno, le voy a explicar, ¿no? ¿Quieres un bombón? Este... Yo también. Bueno, le voy a explicar. Mi marido, mi marido, mire que es de sexo, ¿eh? Soy sexólogo. Bueno, mi marido me busca, pero... No me encuentra. Señora, por favor. No ha de encontrar usted que es la cancha de boca. Ay, perdón. ¿Será que duermen en camas separadas? No, no. La cama es grande. Camera de dos plazas. Fuerte, linda, ¿no? Pero, ¿qué pasa es que... A mí la... Ay, no me mire a los ojos. Usted me mira a los ojos y me cohibe. Ajá, ajá. Míreme cuando le hablo. Bueno, resulta que... La cosa, el asunto... La porquería. No me gusta. A mí lo único que me gusta es... Comer. Y comer, y comer, y comer. Cuchicuchi, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Hola. Oh, no. Tranquilado. Cuchicuchi, ¿qué estás comiendo? Cuchicuchi, ¿qué estás comiendo? No, sí, cuidado. Sí, no. No, no. No. Ay, ya. Ay, salí. Cuchicuchi. 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 ¿Qué? Cuchicuchi. Quiero. Me lo hubieras pedido antes. Tomá. No, eso no. Ay, che. Cuchicuchi. Terminala con la comida. ¿Por qué terminada con la comida? ¿Por qué? Otro fracaso más. Ay, ya, ya. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.